Hola chicos, hoy con el corazón en la mano, con el miedo a full, con los nervios de punta donde todo comenzó con una marcha pacífica en la plaza de Suba, como ustedes se dan cuenta en el video Se hizo una velatón, se hizo de manera artística, chicos haciendo grafitis Listo, nos salimos hacia el paso que nos esperan con un canelazo y con una velatón por los líderes asesinados Esos y esas que se paran duro en la primera línea que han salido a combatir sin nada Tengo muchos nervios, luego de salir corriendo literalmente, como ven en los videos íbamos bien, íbamos bien, íbamos caminando todo normal Y de un momento a otro salió el SMAG literalmente a lanzar esos gases encima de todos Más, bol Three, two, three, two, three, two ¡Damos pacíficamente la현!" ¡Por detrás, por detrás, por detrás Uys, que mierda Maricha, no sea ricosere gente, no sea ricosere gente ¡Marí! ¡Marí ven! ¡Ven! ¡Ven por acá! No, vámonos por acá Vámonos por otro lado ¡Vamos por allá! ¡Sigamos así! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Es que no podemos subirnos! ¡Arca! ¡Ay, marita! ¡Rómpala! ¡Rómpala! ¡No te deja mierda! ¡No! ¡Rómpala! 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 No, 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 no. Ven, 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 espera. Ven, ven, que ahí están. Venga, ven. Ven. Murica, venga, venga. Vámonos por allá. Vámonos por allá. No. No, 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 no. No, 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 no. Ayuda. ¿Qué vamos? No, por favor. La angustia por correr, por sentirnos acorralados en una cerca, donde si la cerca no nos... hacíamos daño con la cerca. Era entre nosotros mismos ahogándonos porque las manos cogieron por lado a lado y empezaron a lanzar esos gases a atentar a la vida de todos y sin mente lo empezaron a hacer. Nos cayeron de un momento a otro por todo lado. Todos salimos a correr. Nunca había sentido tanto, tanto miedo realmente. Y lo que hemos visto en las noticias es real, es real. Donde en serio las ganas de llorar fueron espantosas. Sentir que íbamos a quedar ahí, que si no eran los más, los gases eran entre nosotros porque nos empezamos a asfixiar. Yo empecé a sentir como temblor. Me empecé a sentir mareada. Qué sensación tan horrible. Qué sensación tan horrible. Espero que no, pues hasta el momento no hemos escuchado que haya gente lastimada. Para que me pudieran entender mejor, me vine hoy a mirar cómo había quedado. Y de estas cercas era lo que les estaba hablando. Y allá fue por donde pudimos salir. Es decir, el esmad nos tenía en todo esto. Estaban aquí, estaban por este costado y estaban acá. Ahí fue cuando nos sentimos acorralados y claro, el montón de gente con la angustia a tratar de salir por este lado. ¡Gracias! ¡Gracias!